Los invito a conocer un poco más de nuestra historia de la zona de Xicaltepec, San Rafael. En una nueva serie televisiva, la retrospectiva se llamará Remembranzas de San Rafael Xicaltepec. Todos los lunes a las 7 de la noche en Canal 3. No te lo pierdes. Música Continuamos ahora sí con la plática que nos habíamos quedado a la mitad, el por qué de Xicaltepec cruzar a San Rafael. Esa ha sido a veces la pregunta que nos hemos hecho, por qué cambiar de Xicaltepec, donde ya estaban sus casas, donde ya estaba su cultivo, a este lado a San Rafael. Entonces yo te decía cuando cortamos que el proyecto de Xicaltepec, vamos a empezar con eso, no fue algo ligero. Fue patrocinado, como decía, por personajes muy, muy importantes de los dos lados del océano. Por ejemplo, tenemos una recomendación, digamos un apoyo del famoso general Lafayette. El retrato de él casi al fin de su vida era este personaje que al final del siglo XVIII se había unido al nombre del rey de Francia, Luis XVI, para la independencia de Estados Unidos. Y él era, digamos, celebrado como el rey de los dos mundos, como decían. Había hecho un viaje a América del Norte en 1824-1825. Fue un triunfo extraordinario con publicidad, etcétera, etcétera. Y acontece que el general Lafayette, en 1833, una fecha que no se acuerda la fundación de Xicaltepec, claro. Él escribió una carta directamente al general Santa Ana. Él escribió una carta directamente al general Santa Ana, Antonio López de Santa Ana, que vemos ahora. El presidente de la República para apoyar a Guenot. Entonces, Guenot era conocido por los mayores. Es una carta escrita en el castillo del viejo Lafayette. Él tenía ya 76 años, se va a morir el año siguiente. En su casa, es una carta del 2 de julio de 1833, que fue publicada, yo te lo indico, en el periódico de México, El Demócrata. Entonces, se dio una publicidad grande a la carta. Era en francés, traducida al español. Dice, el señor Guenot, de origen francés y naturalizado mexicano, después de haber pasado algunos años en vuestra hermosa patria, ha llegado a ser propietario de un terreno considerable en el estado de Veracruz. Y después de haber estudiado los medios de aumentar la prosperidad de México, se ha decidido a formar ahí un establecimiento transportando para el efecto colonos hostiles, transportando para el efecto colonos hostiles a la agricultura y otros diversos oficios y artes. Es un buen resumen del proyecto. A él le toca, al solicitar la protección de vuestra excelencia, el general Santana, para sus proyectos imponerle de los medios con que cuenta para obrar conforme a vuestras intenciones patrióticas. Yo tan solo anadieré que él está relacionado en esta empresa con un antiguo alumno de la escuela politécnica. Te hablaba del proyecto de una escuela politécnica en Chicaltepec. Director de una sociedad que tiene el mismo nombre y cuyo objeto es proporcionar a los países extranjeros, las máquinas, modelos, instrumentos y también artistas de que puedan necesitar. El señor Moyu, así se le llamaba el compañero, vino a Lagrange, al castillo de Lafayette, en compañía del señor Guenot y ha tenido el honor de escribir vuestra excelencia. Estos señores tienen también el proyecto de redactar en lengua española un periódico de conocimientos útiles. Al comunicarme sus proyectos para el servicio de los Estados Unidos mexicanos, no han hecho más que hacer justicia al vivo interés que desde que entre en mi dilatada carrera pública, no he cesado de tomar por la emancipación la libertad y dicha de vuestro país. Entonces se ve así la confianza, la colaboración entre el héroe de una independencia y otro héroe de una otra que participó. Bueno, como Genot fue a platicar, a comentarle al general de cómo era la situación en México para que el general en Francia se conectara con Santa Ana y pedirle el apoyo para que pudieran salvaguardar la integridad de esta colonia que estaba en proceso de… No, era antes, antes de la fundación era para lograr el apoyo de Santa Ana para el proyecto, pero Santa Ana tuvo muchas cosas más que hacer y tú sabes que va a venir la guerra de los pasteles después y los pellos muchos para el poder. Y hay solamente un último y muy breve paragrafo que dice, yo espero que los disturbios que han agitado, disturbios que hayan agitado, hayan terminado en la actualidad y que de hoy en adelante nada impedirá las grandes mejoras de que es susceptible por su admirable situación. Entonces había muchas posibilidades, pero Lafayette bien conoce la situación mexicana muy perturbada y habla de disturbios que se van a quedar. La problemática por la cual pasaba el país era conocida yo creo que en todo el mundo, entonces también eso como que entorpecía el proyecto de Genot. Lafayette, no podemos pasar demasiado tiempo, pero esta carta es muy bella porque Lafayette que es un idealista, digamos de una manera, él tiene el proyecto de una unión, de una fusión humana entre los dos hemisferos americanos, el hemisferio norte y el del sur, digamos Centroamérica y Sudamérica y él ve que hay tentativas de levantar uno contra otros y quería la fraternidad. Quería como que no hubiera esa problemática, de cierta manera quería hacer la unión. Y eso nunca se obtendiera, se lograra, porque sabemos que Estados Unidos van a crecer y querer un poder y quieran más tierras. Es para situar un poco la situación y claro la realización de Xicaltepec fue muy lejos del proyecto, pero la parte humana de desarrollo se va a permanecer, diré, porque los colonos que se quedaron al final del siglo XIX hicieron no el proyecto de Genot, de su compañía franco-mexicana, pero una sociedad mutual de entreayuda para el beneficio. Entonces se quedó algo... Al final de cuentas sí hubo un resultado, no tanto como el que Genot hubiera querido, pero más sin embargo la gente que llegó de Francia y quedó en Xicaltepec sí pudo ver reflejado en cierta manera los frutos del trabajo. Y después entonces, ¿qué pasa? Es que los problemas se acumulan, se amontonan y sabes que no vamos a entrar en detalles, pero hay desacuerdos entre Genot, entre los colonos, entre ellos también y expulsan a Genot. Entonces las pocas familias que se van a quedar apoyadas por los mexicanos que viven en la zona, en estos terrenos baldíos había personas, claro, se van a adaptar, pero cinco años después de su instalación hay un evento bastante preocupante, es la dicha guerra de los pasteles con la demanda de reparación de la parte de Francia y la intervención, la primera digamos con la flota del amiral Baudouin que viene para asaltar a Veracruz. Y entonces el personaje que va a encabezar la lucha para mantener a los franceses fuera es el general Santa Ana. En estos combates perdió una parte de su pierna, ¿sabes? Y en convalescencia en su hacienda de manga de clavo en el estado de Veracruz fue visitado por los representantes de las familias de Xicaltepec. Los primeros colonos y tenemos, si puede proyectarnos, por favor, las siguientes imágenes. Este es solamente el retrato de Lucas Alamán que había mandado a Gueno para la escuela politécnica, que no se hizo. Y después vamos a ver, creo, la siguiente que es tratando de este episodio de la guerra de los pasteles. Aquí es el original, que no se lee con mucha facilidad porque ves la humedad casi comió completamente el documento escrito por un escribano que era secretario de Santa Ana. Es el papel dado a los colonos en el momento que fue traído a Xicaltepec. Para poder, ese papel aseguraba las familias de Xicaltepec, el cual no se iban a involucrar ningún militante para dañarlos o ningún mexicano que dañara a esta colonia. Es que ellos vinieron a protestar de su buena fe, diciendo, nosotros no participamos, fue verdad, a la guerra de los pasteles, somos neutros, digamos neutros, somos agricultores, queremos desarrollar la zona, nada más. Y solamente para darte la idea, Antonio López de Santa Ana escribe o hace escribir, concedo libre, seguro, pasaporte a los franceses y siguen los nombres, los apellidos. Hay dueño, que están escritos en español, Francisco Dueño. Entonces, viene así el nombre, Jacinto Dupín, Francisco Dueño, José Simonín, Agustín Torel, Tiburcio Garnier, Juan Bulo, Glau… Erra Claudio. Claudio, cada de ser Claudio. Glau… Erra Claudio. Claudio, cada de ser Claudio. Labuñé. Labuñé. Nicolás Labuñé. Francisco Dionisio, Juan Dueño, Luis Timolín, Vicente Muñé, Francisco Dueño, Juan Miete, Pedro Blín. Belín, Belín, ha de ser Belín. Nicolás Dueño, Federico Bral, Juan Poche, Francisco Poche y para que puedan regresar a la colonia de Jiricaltepec, mientras el Supremo Gobierno resuelve lo conveniente, ordenó y mandó a las autoridades militares de este departamento y encargado a las civiles no lo expongan, no les pongan embargo ni les molesten en su permanencia, dándoles todos los auxilios y debidos. Guau. Concedida en manga de clavo día 8 de enero de 1839, López de Santa Ana. Y en el documento se ve muy bien la firma, la rúbrica de Santa Ana. Aquí hay algunos apellidos como que al traducir, por ejemplo… Sobrevivieron, por ejemplo, Dueño, pero es un apellido ya se extinguió, pero… Simonin todavía hay. Simonin, Teurel, Teurel. Teurel. Hay también La Boñer, la isla Chapa Chapa, por ejemplo. Deniz, que es Dionisio aquí. Dionisio. Ajá. Pedro Plin. Pedro Plin. Belín. Belín, claro. Este… Muñer, que sería… Es Meunier. Meunier. Vaya y… Y casi nada más, porque eran solamente… Aquí había otro que… Juan Bulot. Bulot, era… Pero este señor fue expulsado por un robo. Entonces… No quedó ese apellido aquí. No, no, no. Es decir… No quedó el apellido aquí. Pero bueno, o sea, hay varios apellidos de familiares que aún pertenecen, que aún están aquí en San Rafael, que se entrevistaron con Santa Ana para pedir la protección de esta colonia. Ajá. Ok. ¿Cómo llegamos a San Rafael? ¿Cómo llega esta colonia a San Rafael? Entonces, hay bastantes etapas antes de llegar a San Rafael, porque el principio de la fundación de San Rafael es solamente 1874 y estamos en los años… a finales de los 30. Entonces, para resumir, es que yo te había contado, les había contado que a la fundación Gueno todavía no se había naturalizado. Entonces, él compró la tierra de Jicaltepec como francés con un prestanombre, un señor que se llamaba José María Núñez, que fue el primero en los años 40, cuando la colonia ya un poco instalada, a venir contestar la propiedad de Jicaltepec, diciendo que no se fue, yo soy el propietario de esas tierras. Sí. Y propuso como un mercado, digamos, diciendo, ustedes pueden quedarse con la tierra pagando una suma de tanto. Y entonces, los colonos pagaron cada quien… Lo que le tocaba. Y la segunda etapa es en los años… no, no podemos entrar en detalles. En los años 1860, con una familia bastante poderosa de la zona del lado de Misantla, que es la familia Costa. bolsa. Gracias a todos. Gracias a todos. Ya regresamos. Enlace Televisivo. Enlace Televisivo. Transmite por Canal 3 San Rafael. Enlace Televisivo. Lleva hasta tu televisor. Cultura.